Amén. www.gozoypaz.mx www.yacoswell.net y el canal de YouTube Shalom132 Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar hágalo con toda confianza nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Vamos a ver un tema hoy que tiene que ver con los atributos de nuestro Elohim Yahweh y es la gracia ¿Qué es la gracia? Vamos a ver qué es la gracia Muchos de ustedes realmente sí ya la mayoría de los que tienen tiempo estudiando Torah saben qué es la gracia pero hay otros hermanos que son nuevos o relativamente nuevos y no saben lo que es la gracia Hay temas de exhortación en este caso es un tema de consolación y también de edificación para todos los que son Kadoshim, todos los que temen al Eterno Vamos a empezar a entender que gracia es una compasión como tal si gustan anotarlo y es una compasión hallada por Rajem por misericordia para que se entienda para los nuevecitos eso es gracia entonces cuando nosotros decimos quiero hallar gracia delante de tus ojos a Abacadosh o permite que yo tenga gracia delante de los hombres porque él es el que abre las puertas el Abacadosh entonces es una compasión hallada por Rajem eso es gracia entonces para empezar es por compasión no es por nuestros méritos y es solamente hallada así por Rajem entonces eso confirma más que es porque el Eterno es bueno no porque seamos buenos ¿de acuerdo? entonces la compasión del Ojim es lo que hace que yo sea lo que soy entonces por su compasión soy lo que soy lo puedes poner en tus apuntes ¿qué eres? ¿eres hijo del Eterno? ¿es por compasión? ¿somos hijos del Eterno? si así es ¿somos salvos? ¿es por su compasión? ¿es por su Rajem? entonces por su compasión soy lo que soy entonces este tema es de consolación porque a lo mejor tú dices bueno no tuve grandes estudios o no tengo una posición económica o reconocida delante de la sociedad mira eso lo importante es que el Eterno nos reconozca bendito es el Abacadosh entonces la depresión que ya está en la página Gozo y Paz inclusive en Yacos huele en inglés tiene que ver con la gente que no entiende qué cosa es la gracia pero si tú vuelves a analizar otra vez lo que acabas de escribir es por compasión de lo que eres soy lo que soy entonces es por su pura compasión que estamos tú y yo acá y vivos y que seguimos respirando por compasión por gracia por Rajem soy lo que soy vamos a primera de Corintios en Brijarashah primera de Corintios vamos para allá Amados Ahim y en el capítulo 15 y en el verso 10 y van a quedar aclaradas muchas cosas primera de Corintios 15 verso 10 aleluya ahora vamos a aclarar muchas cosas porque los cristianos todavía tienen muchas dudas y entonces ellos necesitan saber la verdad ¿quién tiene primera de Corintios 15 verso 10? pero por la gracia es decir por la Rajem por la compasión de Elohim soy lo que soy ahí está y su gracia y su Rajem o su compasión no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos está diciendo aquí Shaul que todos ellos pero no yo sino la gracia de Elohim conmigo o sea sino la Rajem a ver todos a una sola voz el 10 o men en el libro de Proverbios dice que es sabio el que alcanza almas hemos leído en el libro de Geburote de Hechos que es Yashu Hamashiel que agrega los que han de ser salvos pero depende de cada hombre o de cada mujer en este caso los que son miembros de Gozo y Paz que Gozo y Paz no salva a nadie pero me refiero de como congregación lo que ha puesto el Eterno en nosotros es regalar tarjetas regalar discos regalar DVDs etcétera para que la gente conozca la Torah hace un momentito para los nuevecitos porque hoy tenemos visitas aquí y estoy seguro que hay muchos nuevos conectados veníamos danzando con la Torah la Torah es la palabra de Dios para que se entienda pero vamos lo estoy hablando así porque hay muchos nuevecitos entonces la palabra de Elohim por eso veníamos danzando con tanto gozo y después yo subí acá junto con los amados a Him y dije sigue la Torah de Yahweh que es el nombre de Elohim y vivirás así está dice Yahshua que si nosotros escudriñamos encontraremos la vida eterna eso está notado en el Brijadashah entonces aquí Shaul está diciendo que por la gracia por la rajin la compasión de Elohim era lo que era él pero está hablando también que él ha trabajado mucho entonces el aliento para todos nosotros es que trabajemos mucho para que el eterno por su inmensa rajin alcance más almas entonces nos toca la gran responsabilidad nos toca a ti y a ti y a ti y a ti y a todos trabajar para que el eterno alcance más almas pero por la gracia de Elohim soy lo que soy repite eso amén entonces no te sientas deprimido es un tema de consolación edificación no es de exhortación hoy aunque siempre voy a estar hablando sobre el arrepentimiento pero por por el por el Elohim mismo somos lo que somos y entonces amate un poquito y Ashokamashé dice lo que marca su bendita Torah que amemos al prójimo como a nosotros mismos ¿está así? entonces empecemos por amarnos nosotros mismos ahora la cuestión aquí está para los Kadoshim tú ya hallaste gracia entonces puedes anotarlo yo ya hallé gracia ¿qué es? compasión hallada por Rahem entonces tú ya hallaste gracia no la deseches ya eres salvo no la deseches el hombre ha creado hallaste gracia bueno no la deseches ya eres salvo no te salgas del redil de Yahshua ahora vamos a un verso que es muy mal entendido está en Gálatas vamos para allá Gálatas 2 verso 21 y ahorita va a quedar bien claro que no se refiere a la Torah de Dios de Elohim entonces entonces tú ya hallaste gracia ya hallaste compasión de Elohim no la deseches si anotaste eso que no la deseches porque está en la Tanakh ¿quién tiene Gálatas 2 21? no desecho la Rahem de Elohim pues si por los legalismos fuese la justicia entonces de más murió Yahshua Mashiach nunca dice Torah en el original dice legalismos religiosidad para que se entienda entonces no desecho dice Shaul la gracia la Rahem de Elohim pues si por los legalismos fuese la justicia entonces por demás murió Yahshua Mashiach no dice Torah mal traducido como ley no eso no dice en el original dice legalismos entonces en todas las religiones hay legalismos si haces así las cosas te vas a salvar no es por gracia es por Rahem del Eterno pero el Eterno lógico nos manda que guardemos sus mandamientos no los mandamientos del hombre pero este es un tema de consolación para los Kadoshim número uno ya te expliqué que es gracia es compasión hallada por Rahem así lo anotaste aleluya ahora ya la tienes ahora no la deseches que sería desecharla apostatar negar que Yahshua es el Mashiach negar que la Torah sigue vigente volverte al mundo quitarte la vestimenta recatada y volverte al mundo no no hagas eso no seamos insensatos ahora algunos Mashiachim se entusiasman voy a hablar acá de la congregación local pero aplíquenlo allá amados Rehin amados Ahim a la Kejila de acá de tu país donde estás ahora viviendo decía yo algunos Mashiachim algunos hermanos de acá se entusiasman si hacemos una remodelación de la Kejila por ejemplo cuando se van aproximando las fiestas hacemos lo que se llama faenas los hermanos vienen y hacen trabajos fuera de Shabbat de remodelación quitan la hierba pintan etcétera 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 hace más o menos un año si no mal recuerdo se pintó otra vez todo el edificio aquí adentro y a un buen Axel ocurrió ¿por qué no pintamos las los castillos principales de otro color para que para que así se vea un poquito mejor si está muy bien le dije si, si, si háganlo, háganlo entonces muchos decía yo muchos mexijín muchos hermanos se entusiasman si hacemos una remodelación de la Kejila o cuando yo anuncio amados ajín amados hermanos estamos llegando ya al África con la Torah y eso es por Rajem del Eterno estamos llegando a tantos países y eso es por Rajem del Eterno entonces se entusiasman y eso está muy bien pero han perdido algo o no lo han valorado ¿cuánto valor valor la remodelación tiene la gracia del Ojim? entonces a ver nos entusiasmamos en muchas cosas y eso está muy bien que bueno que nos entusiasmamos por remodelar por hacer nuevas jaledot y nuevos arreglos en los instrumentos nos entusiasmamos porque lo hacemos con amor para el Eterno los Kadoshim así lo hacemos y nos entusiasmamos si yo les voy diciendo vamos avanzando con la Torah a otros países nos entusiasmamos con ese gozo niacuapan amado pero gracias al Eterno ya llegamos a muchos lados por Rajem del Abba bueno pero muchos pierden el valor que tiene la gracia del Ojim ahora se trata de un tema de consolación piensa ahora en este momento que el Eterno tuvo gracia de ti de ti de ti de ti de mí de todos y por eso somos salvos por su inmensa Rajem eso es lo más valioso y de lo demás nos vamos a seguir entusiasmando ahora si nosotros analizamos cuánta Rajem tuvo el Eterno por nosotros recordemos de dónde nos sacó eso lo podemos hacer en un par de segundos porque la memoria es buena gracias al Eterno y entonces nos sacó a todos de lodo y nos sacó por Rajem por gracia no la merecíamos es una compasión hallada por Rajem repite eso ahora la mayoría de la gente no entiende lo que es la gracia del Ojim pero ahí va lo peor ni siquiera quieren saber de la gracia del Ojim repito la mayoría de la gente no me estoy refiriendo a ustedes como salvos no aquí y allá no me estoy refiriendo al mundo que peca ellos ellos no saben qué es la gracia y lo peor es esto no les interesa saber sobre la gracia oye te interesaría saber de la palabra del Ojim de la Torah te interesaría saber de Yahshua jamás no no me interesa te cierran la puerta o te te botan el disco en la cara o una tarjeta etcétera no les interesa está la gracia ahí latente porque la gracia es espiritual ese es Urba Jacodes pero ellos no la quieren tomar no les interesa eso es lo peor que puede sucederle a un hombre teniendo la salvación en frente de su nariz y no quererlo aprovechar ahora porque no quiere aprovechar la gracia yo voy a ir ministrando y ustedes van anotando las ideas nada más porque no quiere saber el hombre del día de hoy sobre la gracia del Ojim porque ellos tienen un alto concepto de sí mismos en la mayoría de las universidades siempre me pedían el tema doctor Palacios puede usted venir a hablar sobre la sobre la falta de de valor sobre más bien sobre la falta de estima porque la mayoría de la gente me decían tiene bajo baja la estima y necesitan administración bueno ellos no decían así necesitan una una conferencia yo les decía no la mayoría de la gente no tiene bajo estima la mayoría de la gente tiene orgullo o me equivoco no no me equivoco la mayoría de la gente no tiene baja estima la mayoría de la gente tiene orgullo pero en el mundo se les ha dado entender tienes baja estima ven a un curso de psicología para que tu estima se vaya hacia arriba no 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 en primer lugar lo van a echar a perder con tanta cosa maligna la cuestión es esta y no toda la psicología es mala después lo vamos a explicar pero la mayoría de la gente no quiere saber de lo jim de la gracia de lo jim porque tiene un alto un alto concepto de si mismo sus avances por ejemplo sus avances científicos los llevan al ego y vemos tanto científico orgulloso y ególatra narcisista porque está metido en eso y se siente el gran científico entonces ellos no tienen baja estima tienen que orgullo o tienen baja estima tú ves que la gente tenga baja estima no tienen orgullo entonces esa es una mala idea del mundo que les ha metido en la cabeza tienes baja estima y necesitas un par de conferencias ahora que es lo que la gente piensa para que tú valores lo que tienes ahora la salvación en Yahshua Mashiach por su gracia por su rajem que consideran ellos ellos consideran las riquezas materiales como más importantes que lo espiritual lógico ellos creen que lo material vale más que lo moral creen que lo material vale más que lo espiritual y ellos piensan así te voy a explicar algo de lo que yo he captado como piensa la gente la gente dice dos más dos cuatro te voy a explicar cómo es esto ellos dicen mis virtudes merecen grandes vicios anótalo te va a servir porque esto se aprende en la práctica ellos no te lo van a decir tal cual pero ellos lo tienen en la mente y en el corazón mis virtudes merecen grandes vicios entonces soy muy virtuoso no me voy a drogar con cemento o con X pegamento o no me voy a drogar con cocaína algo que sea más costoso créemelo mis virtudes merecen grandes vicios o mis virtudes merecen que yo tenga muchas mujeres mis virtudes merecen que yo tome suficiente alcohol y fino whisky del más fino mis virtudes merecen que yo vaya a un casino y que yo haga muchos juegos de azar esa es la medida que ellos tienen que el mundo tiene amado sigo diciendo y ustedes van anotando las ideas mis virtudes merecen que yo tenga un carro último modelo y mis virtudes merecen que yo lo corra a gran velocidad eso es lo que piensa la gente créemelo mis virtudes es que yo tenga un carro último modelo y que cuando yo arranque de la rancón valga la redundancia eche tierra a los demás mis virtudes pero que son sus virtudes mentiras deshonestidad en el comercio y deshonestidad en todo esas son sus virtudes vayan anotando las ideas entonces que les va a interesar amados ajín amadas ajot aquí y allá que les va a interesar saber de la gracia de lojín no les interesa a ti si no la deseches no la deseches ya eres salvo no la deseches aleluya ahora ellos piensan así mira la gente piensa así creo que esto es lo justo no hay que ver la Torah porque la única justicia verdadera es la de lojín Yahweh creo que es lo justo trabajo tanto entonces me merezco un buen vicio la gente que hace los viernes en la noche te voy a explicar la mentalidad de la sociedad viernes social sábado sexual y domingo familiar eso es lo que piensa la gente repito viernes social con los amigos ja 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 jo 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 sábado sexual irse a adulterar y domingo familiar entonces agarran a la esposa de la mano y hasta los hijos así vive la gente tú no tú no ni yo tampoco vivimos ya se vive en nosotros no necesitamos eso entonces la mayoría de la gente para que tú valores lo que tienes es que no ellos no tienen virtudes tienen deshonestidad pero ellos piensan que son virtudes hice tanto dinero en esta semana a base de que de tracalerías de deshonestidad eso le llama virtudes y entonces eso le merece tener un carro último modelo y dar un arrancón y estrellarse contra el otro y después ni siquiera pagar los daños se merece tomar el mejor whisky y emborracharse se merece tener mujeres se merece irse al casino aquí en Tehuacán ya hay casinos que tremendo o sea que se abrió esta quejilá y la gente no prefirió venir a la quejilá a conocer de la Torah pero si al casino a perder su dinero porque no van a ganar dinero la mayoría de la gente dice he dado tanto a otros nunca nunca hablemos así nunca hablemos así si algún día hablamos así que el Eterno tenga razón de nosotros porque no es lo correcto nunca digamos he hecho tanto en esto hace un momentito que yo decía hemos llegado a este país es para cabo del Eterno no para nuestra vanagloria la mayoría de la gente dice yo he ayudado a tantas personas he dado tanto a la humanidad entonces por lo tanto me merezco algo de lo que la humanidad tiene que tiene mujeres alcohol dinero dólares ¿qué es lo que piensa la gente? ellos piensan o imaginan a Elohim vean notando la idea porque esto es muy importante ellos imaginan a Elohim como si fuera una imagen valga la ignorancia de o magnificada de de él mismo así piensan que es Dios lo estoy diciendo tal cual para que se entienda entonces cuando dicen he dado tanto a la gente he dado tanto a la humanidad he ayudado he hecho muchas obras de caridad su Dios se lo están imaginando ellos mismos como tales pero magnificado y entonces ellos suponen que Dios que Elohim ahora ahora si digo Elohim comparte su misma opinión pero no es así este este tema es un poquito profundo después vean diez veces el video escuchen diez veces el audio y tú no tú pensaste el eterno tuvo gracia de mi tuvo rajem y fue por su inmensa compasión que estoy aquí arrepentido ante los pies de Yahshua Mashiach guardando la bendita Torah eso piensas o piensas que fue por tus méritos no pero la gente la gente piensa en su Dios y después lo vamos a demostrar con ejemplos se imaginan a su Dios a sí mismo porque crees que hacen sus imágenes porque quieren parecerse si quiere que su Dios se parezca a ellos pero no es así ahora voy a explicar esto hablando de los dioses griegos por eso el nombre de nuestro lojín es Yahweh Yahshua porque es judío no es griego es judío aleluya él decidió nacer judío los dioses griegos mira los dioses griegos había un Dios Baco el Dios del alcohol o del licor o del vino entonces el hombre se imaginó a su propio Dios y entonces dice tiene que haber un Dios del vino ahora vamos entendiendo se imagina a sí mismo pero magnificado y entonces anota el Dios Baco tiene relaciones sexuales con muchas mujeres entonces Zeus es una prostituta entonces la Dios Venus la Diosa Venus entonces según lo que el hombre haga se imagina ahora tú dirás bueno pero pero la mayoría de la gente no tiene un Dios Baco bueno tal como tal Baco a veces ni lo conocen pero ellos piensan que Dios le va a perdonar que el ojín más bien le va a perdonar sus pecados de borrachera en la Tanakh dice que los borrachos se van al infierno y de eso ya hablé no sé si está grabado un tema de alcoholismo y si no primeramente le tengo lo doy la Organización Mundial de la Salud dice el alcoholismo es una enfermedad no, no es una enfermedad en la Tanakh dice que es un vicio y que la gente se va al infierno y ya lo he ministrado en otras ocasiones el ojín no va a mandar a alguien al infierno por una enfermedad si queda claro o sea no va a mandar al infierno a alguien que tenga diabetes nada más por tener diabetes pero si por alcohólico si lo manda entonces a ver como es esto si gustan anotar esta frase la idea de que merece la condenación del verdadero el ojín nunca se le ocurre porque está pensando en otros dioses la idea de que merece la condenación del verdadero el ojín nunca se le ocurre por eso no busca la gracia del ojín si vamos entendiendo amados si bueno tú porque ya conociste la torá ahora no deseches la gracia no la deseches ya lo acabamos de leer entonces no deseches la gracia hallamos la rajem del ojín por su inmensa misericordia su compasión pues para que se entienda no desechemos eso ahora ve como vive la gente hace ratito explique varias cosas ellos tienen hasta el más pobre económicamente tiene orgullo y piensa que se se merece irse a revolcar con dos tres prostitutas porque ha trabajado mucho él piensa que se lo merece bueno paso a otro punto pero sobre la misma rajem qué pasa entonces en sí con el hombre se hace se hace de la vista gorda o o realmente no piensa no lo que yo he encontrado en en el 99.9% de la de las personas que ministro que no son salvos ellos se hacen de la vista gorda o sea se hacen de la vista gorda a la maldad que ellos producen o que ellos hacen padres alcahuetes ahí tienes ellos se hacen saben que su hijo anda en malos pasos y no pone un alto padres alcahuetes se está haciendo de la vista gorda no es tanto que lo ignore no pero como mi hijo es drogadicto y ha embarazado a tres mujeres y pateó a una y mató a otra o sea no 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 lo sabe el papá lo sabe pero el papá es alcahuete y va dejando que el hijo se pierda los maestros alcahuetes que no disciplinan a los alumnos a tiempo por eso tanto bullying y sobre eso voy a hablar también porque hay que dar un mensaje sobre eso para los mesiánicos que vas a hacer que tus hijos sean maltratados en la escuela por un par de pelados eso lo vamos a tratar después el papá alcahuete o el maestro alcahuete lo que está creando es o está convirtiendo a esos jóvenes para ser vándalos está creando bandas valga la redundancia de vandalismo ahora ¿qué es lo que el papá piensa o los maestros piensan? el papá y el maestro o sea administrando mucho porque soy médico de muchos maestros de escuela de primaria secundaria preparatoria inclusive universidad lo que ellos quieren es evitar las consecuencias graves sociales o sea yo diría que quieren evitar las cosas demasiado graves sociales quieren evitar un asesinato pero si no disciplina a su hijo o el maestro a su alumno va a acabar siendo un asesino entonces la sociedad se hace o no se hace de la vista gorda se hace de la vista gorda pero no se le ocurre eso sí no se le ocurre que algún día va a tener que enfrentar al único Elohim vivo y verdadero yashua es su nombre ahora se considera por la sociedad una exageración si se castiga a alguien por algo malo y tú lo ves como gente que ha violado sale libre de la prisión sin mayor problema y vemos en la Tanaj o en la Torá más bien que es lo que se debería hacer con todo ese tipo de personas entonces ellos están viendo algo exagerado por eso ahora en los países hablando del homosexualismo se va aprobando más el homosexualismo más el homosexual se va relajando la sociedad decía yo en otro tema lo que antes era escandaloso o no permitido ahora se ve como normal ¿qué es lo que piensa la gente? va a la redundancia la gente piensa que Dios lo voy a decir así tal cual piensa y siente como ellos pero no es así en México por ejemplo hablando aquí de México y muchos países predomina el matriarcado o sea la mujer es la que manda en el hogar y es la que reparte el terrenito a los hijitos y ya lo hemos platicado muchas veces entonces les cayó muy bien la Virgen de Guadalupe la Virgen de Juquila la Virgen de San Juan de los Lagos y la mamá si el hijo no lo va a ver con devoción le da la mamá le da una paliza al hijo y entonces lo mismo siente el creyente en la Virgen de Juquila dicen ellos tienes que ir con mucha fe a ver a la Virgencita porque si no vas con fe te volteas en el camino y te matas me doy a entender es decir que hace su Dios a su medida según las condiciones de la sociedad y esto no es de México ya vimos el Dios Baco en los griegos el Dios del Sexo la Diosa del Sexo ¿me doy a entender? ¿si es así? bueno ¿qué es lo que piensa la gente? ¿en amor? no la gente piensa en ira y venganza y entonces los griegos se imaginaron a Zeus haciendo rayos etcétera haciendo daño a otros dioses y ya puse el ejemplo de lo que la gente piensa aquí de el diablo la juquila ¿no? entonces la gente piensa en ira y en venganza bueno entonces sus dioses tienen que revelar eso ira y venganza todo el tiempo no amor pero ellos la gente no se da cuenta que la retribución es algo tan natural como el respirar repito la gente no se da cuenta que la retribución es algo tan natural pero tan tan natural como la respiración que tú y yo estamos respirando ahora mismo y desde que empezó el culto y desde antes lógico y ni siquiera nos habíamos percatado que estamos respirando porque es algo natural pero la retribución es natural vamos a Job y eso ya lo hemos ministrado varias veces vamos al libro de Job y ya está todo el libro de Job en la página gozo y paz punto MX en Job 4 verso 8 vamos para allá esto ya también lo dijo el mismo como Shaul es que está en la misma Torah tienen Job 4 8 como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan a ver todos Job 4 8 entonces la gente según el país por ejemplo en Cuba la Virgen del Cobre que es la misma calca de la Juquila y de San Juan de los Lagos etc allá en España está la Virgen del Perpetuo Socorro bueno etc mil demonios la cuestión es esta Yahshua Mashiach reprende a todo eso la cuestión es que la gente dice si no hago esto el Dios fulano me va a pegar o la Virgencita me va a pegar o se puede llevar a alguno de mis hijos pero nunca se le ocurre que debe de buscar la gracia del Elohim el Elohim verdadero quien es Yahweh Yahshua Mashiach y salvarse van y hacen mandas y dicen bueno me voy en bicicleta y me desvelo etc etc o voy a dejar el alcohol y entonces prometen dejar el alcohol por tantos meses pero si quieren romper la promesa tienen que irle a dar un dinero al cura al sacerdote católico para que rompa esa promesa y entonces la Virgen ya no toma venganza te das cuenta pura locura ahora nunca se les ocurre repito por cuarta vez que algún día van a enfrentar al único Elohim vivo y verdadero entonces el único juez de toda la tierra es Yahweh el único juez de toda la tierra es Yahweh el hace las cosas perfectas y por lo tanto lo que hace es correcto bendito es el Abacadosh vamos a Bereshit anoten la la idea y nos vamos a Bereshit vamos para allá en Bereshit 18 verso 25 nuestra confianza está en Yahweh sebaot amén ahora tú tienes que darte cuenta porque debemos de orar más orar más ayunar más por nuestros familiares que están metidos en toda esa porquería y los cristianos dicen sí, sí es cierto y ustedes están igual como cristianos están adorando en un día falso que es el domingo el día del sol están nombrando con un nombre griego al que tú piensas que es el Dios verdadero y no su nombre es Yahshua Hamashiach Yahshua tiene en Génesis 18 verso 25 lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío nunca tal hagas el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo todos a una sola voz o me lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío que sea el justo tratado con el impío nunca tal hagas después de toda la vida amada aleluya ahora el hace decía yo las cosas perfectas son las cosas correctas porque el es el juez de toda la tierra aquí está hablando está intercediendo Abraham porque estaba su sobrino Lot en Sodoma y quería que se salvara bueno los que hacen el mal que es la mayoría de la gente en el mundo no tienen ninguna esperanza de salvación porque no buscan la gracia que es una compasión hallada por Rahem pero tú ya la tienes no la deseches ya lo leímos en Gálatas 2.21 entonces esa gente ya está haciendo todo el tiempo el mal ellos no tienen ninguna esperanza ¿qué van a tener? lo dejó 4.8 ¿qué van a tener ellos? ellos van a tener el juicio divino retributivo eso es lo que van a tener no van a tener salvación va a haber un juicio lógico es divino y es retributivo según lo que hicieron será su paga y eso está en toda la Tana desde Bereshiva hasta Apocalipsis está que los que hagan lo bueno y lo bueno son los mandamientos de Elohim Yahweh no los mandamientos de Roma lógico entonces la gente que haga el bien gracias a Yahshua por su sacrificio bendito es su nombre salvación y el que haga lo malo lógico al mismo infierno ahora el hombre va a tener que dar cuenta de lo que piensa de lo que sabe de su de decir bueno me hago de la vista gorda y etc el hombre va a tener va a dar algún día cuenta de que no restableció lo roto la relación rota con Elohim y eso por el pecado de Adán y de Jaba entonces ellos van a dar tener van a dar cuenta de esto ¿cuántos días recibieron un aviso de salvación y lo desecharon? recuerda tú ya estás del lado de la salvación aleluya ya tienes la gracia de Elohim no la deseches no la deseches no la deseches ahora el único que puede salvar decíamos es Yahshua Mashiach pero la gente sigue buscando otros dioses hasta talismanes amuletos etc mira los paganos tú lo has leído en la historia los paganos así en la antigüedad lo hacían con sacrificios a sus dioses fíjense muy bien y si gusta entonces anotar la idea los paganos antes hacían sacrificios a sus dioses hasta la fecha lo hacen los satanistas ¿no? ¿qué hacen los paganos de hoy? ellos procuran hacer esos sacrificios de moralidad y de actividad eclesiástica es decir de religión ya no van a sacrificar un ser humano pero si van a sacrificarse en cuanto que vayan a ver a la juquila la virgen aquí o allá en bicicleta y se desmayen de deshidratación etc entonces es el mismo tipo de sacrificio y en Mishlein Proverbios dice que los sacrificios de los impíos son abominación para Yahweh los sacrificios de los impíos son abominación entonces ya no van a sacrificar seres humanos o animales pero ellos hacen hacen su mismo paganismo y lo procuran hacer mediante la moralidad he dado tanto para la iglesia sea católica o sea iglesia cristiana la actividad eclesiástica pues que esa palabra es para ellos no para nosotros aleluya mira por ejemplo el capellán ¿cuántas veces toca las campanas? en la católica y si lo hace mal él siente que peca tiene que hacerlo bien mientras más veces a mí me tocó conocer gente que se peleaba por el puesto de tocar las campanas porque según ellos eso les da indulgencias y les da ser bien vistos por Dios su Dios entonces la gente a ver si el Elohim nos manda nuestro Elohim Yahweh el único Elohim vivo y verdadero bendito es Yahshua Mashiach a orar a decir el Ishmael Israel cuando te levantes cuando vayas por el camino etcétera etcétera eso no es religiosidad son mandamientos que están en la Torah no es religiosidad pero el tocar las campanas o el hacer otro tipo de por ejemplo los testigos de Jehová mientras más a más casas toquen más mejor les va a ir no eso no tiene nada que ver eso es religiosidad y mira el mensaje que llevan del diablo ¿qué piensa la gente? piensan que por ser muy honorables ganan votos con Dios por su honorabilidad pero están muy lejos de la gracia del verdadero Elohim que los puede salvar entonces ellos dicen soy muy moral hago actividades en la iglesia soy honorable soy muy moral muy espiritual soy religioso y entonces están muy lejos de la gracia del Elohim ellos piensan que son aceptados por el verdadero Elohim pero están equivocados bueno entonces son morales son honorables hacen muchas obras de caridad son religiosos pero su vida pasada y presente sigue siendo una porquería sigue siendo una porquería tú ya no tú hallaste gracia y yo hallé gracia del Elohim Rajem bendito es Yeshua Mashiach él tuvo compasión de nosotros no la desechemos no la deseches ya tienes la salvación no la deseches el que persevere el que persevere el que persevere retén lo que tienes retén tu corona que nadie robe tu corona está así en Apocalipsis ahora cuando el hombre piensa entonces que con su obra eclesiástica su falsa humildad su honorabilidad y todo eso piensa entonces que se puede salvar a sí mismo él tienes que entender que el católico piensa eso que mientras más obras haga se va a salvar nosotros no nos salvamos por guardar el Shabbat es nuestra obligación y lo hacemos con mucho gusto ya lo he ministrado tú vienes al Shabbat y yo y te conectas a Maduah a Madajot y que el eterno te bendiga pero lo hacemos porque somos salvos no guardamos el Shabbat para ser salvos sino porque somos salvos guardamos el Shabbat ya lo he ministrado desde los primeros temas en el en los apuntes de la Keila del libro de la Keila que están en la página y todo es gratis están en las páginas pueden bajarlo y entonces la gente empieza yo me puedo salvar yo me puedo salvar inclusive en el judaísmo ortodoxo piensan eso no necesitan a Mashiach y Ashwa una persona no se salva por ponerse muy bien los tefilín y hacer mejor la letra Shin que otra no es por Rahem de Yahweh que lo tenemos que hacer lo tenemos que hacer pero no por eso somos salvos porque somos salvos nos ponemos los tefilín porque somos salvos nos ponemos el Talit porque somos salvos tenemos el pacto de Abraham Abinu aleluya es al revés no es como la gente piensa porque si tú piensas así entonces todavía no has entendido de qué se trata pero este tema es para los Kadoshim estás del lado de la Hatsalá de la salvación no deseches la gracia que hallaste a los ojos de Yahweh ahora cuando la gente se quiere salvar a sí misma Amado Sahim entonces Hasatán Yahshua HaMashi le pone mil cosas en la mente y empieza a atosigarlo y le dice tú te tienes que salvar y nadie más tú te tienes que salvar créemelo que la mayoría de iglesias evangélicas piensan esto que se pueden salvar por ir a su culto dominical y entonces van al culto dominical van a la santa cena cada semana con pan con levadura o sea totalmente al revés no debe ser ni siquiera cada ocho días ya lo hemos ministrado en el tema de Pesaj y entonces van muy recatadas las mujeres y recatados los hombres y en la tarde tienen servicio dominical a las seis siete de la noche y ahí ya llegan con minifalta porque ya pasó la santa cena te das cuenta sigue siendo igual que el católico el mesiánico cree en Yahweh y se acata a su bendita Torah nos acatamos a su bendita Torah entonces el evangélico el cristiano las denominaciones etcétera en el hinduismo en el budismo en el taoísmo todos creen que se salvan por sus propias acciones algún día vamos a platicar de todas esas religiones ahora decía yo hace un momento que en el paganismo antiguo entonces sacrificaban seres humanos o hacían sacrificios ahora es la labor eclesiástica así lo anotaron la idea verdad en el paganismo antiguo y hasta la fecha pensaban que cada uno de sus dioses y quiero hacer énfasis en esto estaba ligado a lo que adoraban egoístamente ellos repito para que si gustan anotar la idea en el paganismo antiguo pero hasta la fecha hasta la fecha pensaban el hombre que cada uno de sus dioses estaba ligado a lo que ellos adoraban también lógico egoístamente entonces anotaste dios del vino diosa del sexo etcétera 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 toda la fornicación del solsticio de invierno ya lo hemos ministrado en los temas de la navidad y el cristiano sigue bajo ese techo y debe de estar bajo el talí de Yahshua Hamashiach se hacían sacrificios si no escuchan el tema de la navidad se hacían sacrificios de cerdos se iban a poner a un árbol si recuerdas ese tema es bueno estudiar otra vez los temas y entonces Yahweh bendito es su nombre en el profeta Isaías a través de los oaxacudes da a entender todos los que van a los árboles y sacrifican cerdo y se estaba refiriendo al día 25 de diciembre el nacimiento de Tamuz el nacimiento de Nimrod Yahshua Hamashi le reprenda ahora que hace la gente en navidad no es el tema de la navidad y yo creo que lo voy a volver a grabar un poquito más amplio se emborracha y hace fornicación y ya vimos lo del tema de año nuevo romano y sería bueno que lo volvieran a repetir nosotros no hacemos esa abominación el único Elohim vivo y verdadero no depende de sus criaturas humanas para su bienestar repito el único Elohim vivo y verdadero Yahweh Yahshua Hamashiach no depende de sus criaturas humanas para su bienestar y es que el pueblo de Israel en esa época se empezaba o ya se había desviado bastante y estaba haciendo imágenes estaba haciendo cosas que no debía independientemente del becerro de oro y entonces recuerda el ser humano fabrica sus dioses si si no después vean después este video y el audio para que no se pierdan la idea y entonces Elohim Yahweh no depende de nosotros para su bienestar o depende de nosotros en el paganismo si en el paganismo si a ver para que esté contenta la virgencita de Juquila y perdón que repite esa diabla y Asho Hamashiach reprenda todo eso hay que hacer ciertos rituales para que esté contenta y tenga bienestar pero cuáles son esos rituales todo es paganismo inventado por los hombres lógico que no es la Torah nosotros ministramos el corazón del Abacadosh y hay alegría en los Shamaim Simha en los Shamaim cada vez que alguien se arrepiente porque entra al Malhud entra al reino de los cielos vamos al Salmo 50 y vamos a entender mejor este concepto entonces la gente está muy lejos de la gracia de la Rajem Salmo 50 verso 8 y entonces el pueblo de Israel se desvió si y sigue muy desviado no todos pero muy desviado por eso Yahshua sana en Shabbat a la mujer que estaba encorvada si recuerdan ahí está el Brijabashá y entonces la mujer es Israel Apocalipsis 12 y viene la imagen de la mujer la mujer es Israel no la virgen de Guadalupe tú ya lo sabes y entonces la endereza para que caminara derecho es que Israel tiene que caminar derecho no encorvado y es porque esa mujer tenía un espíritu inmundo en la columna tremendo no Salmo 50 verso 8 no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece a ver todos el 11 comeme si yo tuviese hambre no te lo diría a ti porque mío es el mundo y su plenitud he de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos de que está hablando aquí el salmista en el paganismo sacrificaban y tenían que hacer ciertos rituales para que su dios quedara conforme para que dios quedara conforme etcétera etcétera el ojín yahweh no necesita de nada eso de nada de esto aquí está hablando claro el eterno que él no depende de las criaturas humanas de sus criaturas humanas de su ganado de su tierra de su mundo para ser feliz él es el que es yo soy el que soy ya lo ministré en la plenitud de yahweh amén a ver hechos 17 hechos 17 verso 25 hechos 17 verso 25 vamos para allá rápido lo tienen ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas a ver el 25 amén él hace todas las cosas bendito es él ahora si nosotros exigimos justicia y eso ya lo he ministrado y nosotros no nos hemos arrepentido de lo que nosotros pedimos entonces recibiremos condenación segura pero tú ya no porque eres kadosh repito otra vez si exigimos justicia y no nos hemos arrepentido nosotros de lo que pedimos recibiremos condenación segura pero tú ya no por eso es tan importante estar en la gracia a ver pondré un ejemplo claro un ejemplo claro robaste robaste y no has restituido eso ya lo ministré también no has restituido y entonces tú le estás pidiendo ahora al eterno que te haga justicia bueno él va a hacer justicia pero va a empezar contigo porque el primer ladrón eres tú pero tú ya no estoy hablándole a los kadoshim es tremendo esto no es un juego de palabras en Job 4 8 ya leímos en pocas palabras lo que el hombre siega o siembra eso va a cegar no si está en gálatas también entonces si la persona robó y no ha restituido y pide justicia el eterno va a empezar por esa persona que dice que lo conoce pero no no lo conoce pero este tema es de consolaciones de edificación para los kadoshim ahora vamos a romanos por favor vamos a romanos romanos 9 verso 16 y aquí se refiere a la gracia a la compasión hallada por rajem romanos 9 16 cuando lo tengan me dicen un homen así que no depende del que quiere ni del que corre sino del ojim que tiene rajem a ver 16 homen y eso es gracia si quieres ponerle ahí en tu tanag eso es gracia ahora el ojim no no depende de querer hacer las cosas o o o o de esforzarse en el ojim no hay eso en el no le podemos decir a el ojim sería una blasfemia esfuérzate no nos tenemos que esforzar nosotros por alcanzar su rajem pero eso es por rajem de él entonces a ver no le puede alguien pedir que se esforce para hacer algo porque él es el todopoderoso si 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 tu borrajem de ti y de mi y ahora estamos aquí allá pero en un mismo espíritu todos guardando Torah no deseches la gracia no la deseches lo peor que puede hacer una persona es abandonar a Yahshua a Mashiach porque ya no hay salvación dice que ya no hay nada más que hacer entonces este es un mensaje para ti de consolación ya hallaste por rajem la gracia del ojín si no la deseches no la deseches ahora otra definición de que es gracia es el amor libremente manifestado del ojín para sus hijos pero lo voy a decir de otra forma es el amor manifestado así libremente hacia los pecadores culpables nada más a sus hijos a los pecadores ahora son sus hijos somos sus hijos entonces él demuestra su amor y libremente nadie lo forza a el eterno porque él es el todopoderoso y ese amor libre lo manifiesta hacia pecadores culpables a pesar de lo que tú y yo merecíamos el mismo infierno él tuvo rajem de nosotros no desechemos eso no desechemos la gracia esa es la gracia compasión hallada por rajem compasión hallada ¿por qué? entonces él manifiesta libremente su amor porque él es el todopoderoso él es él es todo bendito es él Yahweh es su nombre y él demuestra su amor a pecadores culpables eso es eso es rajem a pesar de lo que merecíamos o sea nosotros contémonos nosotros no digamos ah si tuvo rajem de ese nosotros merecíamos la muerte ¿por qué? las personas ahora ya nosotros de este lado ¿qué merecen? severidad ¿qué estamos pidiendo nosotros? rajem de Yahweh para nuestros familiares ¿sí? no estamos pidiendo que los mande al infierno por favor eso no lo estamos pidiendo vamos a Efesios 2 vamos para allá Efesios 2 Efesios 2 versos 5 porque eso es rajem si nosotros fuéramos caducín desde nacidos entonces no habría un mérito de Yahweh pero él se lleva todos los méritos ¿omén? que haya predestinados porque está en la Tanaj tú fuiste predestinado aleluya tú fuiste predestinada aleluya si hay muchos predestinados eso no significa que no merecíamos el infierno él nos rescató él nos rescató Efesios porque si piensas otra cosa no es que yo fui predestinado y desde niño o desde niña era yo un gran kadosh no, no es cierto eso no es cierto eso no existe no existe Efesios 2 versos 5 aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Mashiach por gracia soy salvos a ver el 5 o men bendito es el abacador para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia de su rajen en su bondad para con nosotros en Yahshua Mashiach porque por rajen por gracia soy salvos por medio de la fe en Yahshua y esto es creer confiar y obedecer aleluya y esto no de vosotros pues es don del ojín no por obras para que nadie se exalte en pocas palabras no por obras religiosas porque si no vas a pensar que tú mismo te salvas como los paganos pero no nosotros no somos paganos somos hijos del ojín Yahweh tú dirás esto está muy sencillo ya me lo sé si ahora me vas a ayudar a explicarle a los demás a los nuevecitos bendito es el abacados ahora no lo he ministrado en otros audios no es una gracia barata el ojín quiere que cumplamos sus mandamientos porque no es la gracia barata del cristianismo de domingo no 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 lo he ministrado en varios temas de la salvación el ojín exige que se guarden sus mandamientos y uno de ellos es el shabat está en los diez mandamientos exige el shabat no el domingo aleluya entonces somos salvos por gracia si por rajem si él quiere que guardemos sus mandamientos y esa es la manera de saber si somos salvos o no por gracia no es que sea un juego de palabras y me contradiga es que está muy claro así porque si alguien dice yo creo que Yahshua es el mashiach y es mi dios mi el ojín digo así porque hay muchos nuevos mi señor igual del domingo no no es su señor su señor es jazatán está guardando mandamientos de hombres no del ojín se entiende tú lo entiendes porque ya eres salvo ahora dice la tanaje la gracia del ojín y voy terminando se ha manifestado para salvación se manifestó su rajem para salvarnos ya estamos no lo desechemos se manifestó la gracia la compasión por rajem para que para salvación para eso se manifestó y por eso tú y yo somos salvos por rajem de Yahweh y cumplimos sus mandamientos lógico es que si él es nuestro adom nuestro señor cumplimos sus mandamientos vamos a tito 2 verso 11 y estos versos que bueno que los vamos a repetir hoy amados tú que eres salvo aleluya y el que no haga teshuva arrepiéntase y cumpla la Torah la Biblia la Tanaj no mandamientos de hombres sabes como dice el catecismo católico romano en cuanto le toca el Shabbat ahí no dice Shabbat dice santificarás las fiestas pero cuáles fiestas no se está refiriendo a la fiesta de Sokot lógico bueno después vamos a platicar de eso Tito 2 11 lo tienen porque la Rajem de Elohim se ha manifestado para salvación a todos los hombres sí claro que sí 12 enseñándonos que renunciando a la impiedad o sea teshuva arrepentimiento y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente aguardando la esperanza muy dichosa y la manifestación en esplendor de nuestro gran Elohim y Mashiach Yashua queda claro entonces ¿verdad? entonces se manifestó la gracia ¿para qué? para salvación ¿pero qué? ¿qué hay que hacer? renunciar al pecado hacer teshuva y entonces el Eterno nos salva ¡Aleluya! o sea una persona es culpable se manifiesta la gracia le da oportunidad de salvarse hace teshuva lo sigue a Yashua y se salva ese es el procedimiento es por Rajem no es porque también guarde el Shabbat y las fiestas y prenda la menorá con una exactitud no, no es por eso pero guardamos la Torah señal de que somos salvos vamos a Romanos 5 vamos para allá Romanos 5 verso 8 y éramos pecadores aleluya si tienen Romanos 5 8 mas Elohim muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Yahshua jamás ya murió por nosotros a ver todos el 8 amen tercera definición de gracia que es la gracia es la fuente del perdón de los pecados es la fuente de perdón de pecados eso es gracia no de que pásale al cielo guardando el domingo y como quieras y ya no, no la gracia es la fuente de perdón de pecados aleluya no la deseches no la desechemos amen es estar o pasar más bien de estar condenado a ser heredero de vida eterna fíjate muy bien es pasar de ser condenado a ser heredero de vida eterna que tremendo nada más eso es gracia pasamos de estar condenados a ser herederos de vida eterna bendito es el abacados es que la gracia es infinita no la deseches gálatas 2 21 no la deseches y por la gracia soy lo que soy aleluya ahora hay un tema que les voy a dar sobre ser justificados ser justificados es igual a la remisión de los pecados y de ser aceptados entonces el eterno nos perdona los pecados y nos acepta pero lógico él quiere que guardemos la Torah la justificación viene por fe claro que sí pero repito no es una fe barata no es una salvación barata porque fe en hebreo es emunaj y quiere decir creer confiar y obedecer tres cosas porque los demonios creen y tiemblan pero tú temblaste yo temble y nos arrepentimos creer confiar obedecemos eso es fe son tres cosas no es como le explica el cristianismo vamos a romanos 3 verso 24 vamos para allá y vamos entendiendo un poquito más todavía faltan un par de citas más para que quede bien compactado el tema quien tiene romanos 3 24 siendo justificados gratuitamente por su gracia por su rajem mediante la redención que es en Yahshua HaMashiach a ver el 24 todos con gozo o me queda claro ahora fíjense muy bien el 25 y voy a dar un tema sobre eso porque es bastante largo explicarlo aquí en Elohim puso como propiciación y subrayen propiciaciones después vamos a ver ese tema porque es uno de los otro atributo de Elohim ahora vamos por favor a Tito otra vez allá a Tito vamos para allá bendito es el abacados Tito 3 verso 7 entonces estábamos condenados ahora somos herederos de vida eterna guardando Tora porque es Yahshua nuestro Adom no un Dios griego si tienen Tito 3 7 para que justificados por su gracia por su rajem viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna a ver el 7 con gozo amén entonces va quedando claro lo que es gracia aleluya ahora vamos a Efesios 1 7 recuerda el tema es gracia que es una compasión hallada por Rahem él se fijó en nosotros bendito es él nosotros no nos fijamos en él él se fijó en nosotros eso dice la Tanaj y lo creemos porque toda la escritura está inspirada por el Oaxacodis Efesios 1 7 en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia de su rajem a ver todos el 7 amén ahora pongan atención amados ajim desde Efesios 1 verso 3 hasta Efesios 2 verso 10 anota si quieres desde el 1 verso 3 hasta Efesios 2 verso 10 Shaul mal llamado Pablo lo explica en orden y claramente para que después tú lo leas uff y te vas a gozar no deseches la gracia entonces por ejemplo a ver está explicando que somos salvos por la sangre bendita de Mashiach Yashua está explicando que tenemos la redención que fuimos sellados con el Ruajaco desde la promesa en el verso 13 en el verso 16 dice no ceso de dar gracias por vosotros en en el verso 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento en el verso en el capítulo 2 de Efesios y él los dio a vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados y después termina diciendo no te salvas tú mismo sino por Rahem del Eterno ya lo leímos 8 y 9 y en el 10 porque somos hechuras suya creados en Yashua para buenas obras los mandamientos de la Torah ¿sí? 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 las cuales el ojín preparó de antemano para que anduviésemos en ellas ¿qué? ¿mandamientos papales? no la Torah entonces ponle ahí Torah preparó la Torah aleluya para que andemos en ella entonces fíjate cómo está hablando de la salvación en Yashua pero no está diciendo no ya no guarden Torah jamás eso dijo Shaul mal llamado Pablo entonces dice el verso 10 porque somos hechuras suya y ya lo ministré nosotros nos tenemos que parecer a nuestro hacedor bendito es Yashua Mashiach pues porque somos hechuras suya creados en Yashua Mashiach para buenas obras para buenas ¿qué? son los mandamientos las cuales el ojín preparó de antemano ¿qué? la Torah para que anduviésemos en ellas la Torah bendito es el abacadosh recuerda Efesios desde el capítulo 1 verso 3 hasta Efesios 2 verso 10 Shaul lo va explicando todo en orden por favor quiero que lo lean hoy en la noche y mañana en Shabbat bueno estamos en Shabbat pero me refiero ya cuando aparezca el sol otra vez ¿de acuerdo? ¿sí? y se van a estar deleitando leyendo así y así y van a ver qué hermosura vamos por favor a primera de Kefas capítulo 1 y verso 5 primera de Kefas 1 5 y entonces ya somos guardados aleluya es que hay mucho que aprender y que sentir realmente que eres salvo porque a muchos les he preguntado mesiánicos en todo el mundo ¿eres salvo? no sé no pues eso está ¿dónde vas a amanecer mañana? tienes que tener ¿cómo está tu vida? ¿qué estás haciendo? si tienen primera de Kefas 1 5 que sois guardados por el poder de Elohim mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero cuando venga Yahshua Hamashiel la resurrección de los muertos aleluya Filipenses 1 29 Filipenses 1 29 mira qué diferencia es ver con ojos hebreos el Brijadashah las cartas de Shaul es muy diferente Filipenses 1 verso 29 ahora entonces Mateo 5 bueno ahorita vamos a Filipenses no vamos a ir a Mateo 5 11 somos difamados somos vitupereados por Yahshua Hamashia ¿tiene Filipenses 1 29? bendito es el abacador porque a vosotros os es concedido a causa de Yahshua Hamashia no sólo que creáis en él sino también que padezcáis por él pero realmente la traducción es para que padezcáis en él no por él él no necesita ningún sacrificio de nosotros a causa de él nosotros somos vitupereados mencionamos el nombre verdadero lo he ministrado muchas veces te pones una gorra y una playera que diga majaderías nadie te dice en la calle groserías para otros países leperadas para otros países palabras malsonantes para otros países te pones una gorra una playera que diga cantidad de barbaridades nadie te dice nada te pones una quipa los hip-hip y te dejas la barba y te agreden en la calle ¿es así? sí porque el diablo reconoce lo que es kadosh ahora la gracia del ojín entonces se manifestó para salvación ¿qué le toca al hombre? actuar no pensar en su orgullo y cómo va a arrancar su carro y todas esas payasadas eso no se manifestó la gracia ¿qué le toca al hombre? actuar ¿qué hacemos nosotros como mesiánicos? en gratitud no nos olvidaremos de su gracia aunque parezca pleonasmo no la desecharemos y entonces esto nos impulsa a creer más en él en sí creemos pero me refiero a obedecerle con más excelencia aclamarle a él en con todo el corazón no tener un corazón dividido y entonces lo amamos demostrándolo con todos nuestros actos inclusive nuestros pensamientos ¿cómo se reconoce esto? que una persona guarda Torah entonces ya no hay mentiras ya no hay fraudes ya no hay tracalerías ya no hay ira ya no hay venganza ya no hay robo ya no hay nada de esto y esa persona ya está vestida para las bodas del cordero bendito es el abacados por eso es muy importante Efesios capítulo 1 desde el verso 3 hasta Efesios 2 verso 10 conclusión la gracia fue número uno primero el camino a la fe es decir que la gracia se manifestó entonces tuvo que haber sido primero su gracia porque nosotros estaríamos perdidos ahorita ciegos no veríamos más allá de nuestra nariz entonces la conclusión es esta la gracia fue primero él se fijó en nosotros él nos encaminó a la fe si ahora si tú no olvidas la gracia y voy ahora si voy terminando si tú no olvidas la gracia si no la desechas la misma gracia la misma rajem te va a ayudar a mantenerte en una fe muy alta hasta el final por eso no hay que desechar la gente va cayendo porque tienen en poco la gracia analicemos esto nada más otros 5 segundos o 5 minutos ¿por qué cae la gente? ¿por qué apostata la gente? porque se olvidaron de la gracia y entonces en en Galatas 2 21 no te olvides de la gracia no te olvides de que algún día Yahshua tuvo rajem de ti de ti de ti de mí y nos dijo perdón ven sígueme eso es gracia bendito es el abacados quien captó el tema bien pero si me gustaría amados que lo repitieran porque porque el tiempo es muy corto y se pueden seguir dando más y más temas pero lo importante amados es aleluya todo acabado lo importante amados es que analicemos bien bendito es Yahweh nos inclinamos para los nuevecitos no me inclino ante el mueble no es que está el nombre bendito que es sobre todo nombre Yahweh es su nombre por eso me inclino sería un irreverente si me paso no aquí está el nombre y adentro está el Sefer Torah que es la palabra del eterno a ver conclusión de conclusiones porque la gente cae porque se olvidó de la gracia no es que pecó vio pornografía sí porque fue un insensato y un desagradecido y se olvidó que algún día Yahweh se fijó en él eso es bueno es que es que robó sí porque se olvidó de la gracia del Ohim fue un malagradecido atención otra cosa es aquel que nunca se arrepiente de veras y sigue siempre pecando eso es otra cosa pero yo no hablé para ellos yo hablé para los Kadoshim bendito es el Abacadosh ahora a reproducir este tema al por mayor en video y en CD Omen del Amén ¡Gracias!